El recorrido por lo más bello. ¡Oh, qué belleza! Mira abajo. ¿Ya vieron? Chale, me siento como en mi casa. ¿Pura arena? Vamos caminando para pura arena. ¡Wow! ¡Oh, Andrés! Esto está bellísimo. Miren. 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 Ahí está el caminito. Miren. 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 Aquí todos hablando chino, chino mandarín y nosotras no sé ni qué chifla es mi cultura. Voy a andar sabiendo qué frego hablan estos en inglés. Ay no, pero algún día aprenderé, aprenderé. No se puede pasar por allá, Julia. Aquí lo único que sé es que está en el mar. ¿Qué es? Ese hueco que ves ahí era para sacar agua desde abajo del cenote. ¿Sí? Ese es un hueco como si fuera un... Bríncate corriendo. ¿Pues ahí está abierto? ¿Crees que no? Ahí está la de esta línea. Nos podemos brincar así como de rápido. Vamos rápido. A ver cómo se ve. Está lindo. Ay. Vayan corriendo, parra. Así como... Ay, qué hermoso. Nos brincamos porque si nos ven, vienen por nosotros. Vámonos, vámonos, porque luego nos sacan. Pero dicen, ¿no? Venga. No, pasen, no pasen. ¿Qué es eso? Dice que no, pero pasen rápido. ¿Aquí te valió, verdad? Sí, no me importó. Pues es que todos se brincaron y dije, yo también tengo que ir. No importa donde venga la marina y nos saque puro trancazo. Vengo sudando. Vengo cansada. ¿A quién le guste disfrutar de todo esto? Pues, mirar estos videos. ¿A quién no? Pues simplemente nomás que deje su like. Que deje su like que se salga o que lo deje reproducir. Como que venimos, ¿no? Nos empezaron por aquel lado y nosotros empezamos por este lado. ¿Lo vieron? Para cuando gusten, vengan aquí. Templo del Dios del Viento. Mira, este era el Templo del Dios del Viento. Mesoamérica es un espacio geográfico con rasgos y elementos culturales comunes. Comprende el centro y sur de México y Centroamérica. Entre muchas similitudes, en esta área existe un culto al Dios del Viento. Aunque con nombres, según la lengua que habla cada grupo en maya, era llamado Kukulcán. ¿Ya vieron? Bueno, ya se los leí. Kukulcán. Kukulcán. ¿No me ando? Agua. Bueno. Ya también de pasada les estamos dando taquito de ojo de los gringos. Ay, qué bonito. ¿Te piensas que está muy estratégicamente construida la Ciudad Mayor? Sí. ¡Wow! ¿Por dónde es? Por acá, ¿verdad? Mira. Ustedes dicen... Allí arriba tienen otra. Mira. Como que era para cuidar la costa y todo lo que entraba o salía. ¿Quién llegaba? Por ahí yo siento que llegó Cristóbal Colón. Cuando descubrió América. Bueno, quién sabe. ¿Puede qué? ¿Puede qué? ¿Puede qué andas cerca? ¿Qué dice? Ecología y turismo. No, nada más dice. Es una de... ¿Las tortugas? Ajá. Ahorita que vayamos a agarrar la lancha nos van a llevar a donde está la... Nos van a llevar a ver las tortugas. Uy. Bueno, espero que disfruten todo esto. Parque Nacional Tulum. Tengo mucho calor. Ya me compré un sombrero para que no me regañen. Miren, se ve bien bonita. Que me dejaran vivir aquí adentro. Me asustará alguien en la noche. Ay, perdón, perdón. Más bien ya sé qué voy a hacer. Así porque si no, no los voy a dejar. Mande yo luego. ¿Te vas a decir algo? Wow, mira, ya viste esos rostros. Ay, qué javecitos no los imaginé. Ay, vengo grabando con mis... Vamos a ver qué significa. Templo del Dios Descendente. Dice... Sin duda es uno de los más bellos de Tulum. Su nombre se debe a que el nicho situado en la parte superior de la puerta destaca la escultura de un personaje con alas que está descendiendo del cielo. Sus piernas están hacia arriba, sus brazos abajo tienen un tocado sobre la cabeza y sostienen un objeto entre las manos. Aunque, oye, es un edificio admirable. Hace más de 500 años era más bello, pues el templo estuvo decorado por dentro y por fuera con numerosas representaciones de dioses en pintura mural. Los muros y la puerta no están totalmente verticales, pues están inclinados, pero esto no es el resultado del paso del tiempo, sino que así fue construido originalmente. Ay, esa pintura mural. Vamos a leer, vamos a cambiar, vamos a dejar subir, chale. Parece que el padre puede subir. Miren. Manches. Podríamos regresar el tiempo para ver todo esto. No se me hubiera gustado nacer en esa época. ¿Y tu gorra? ¿Y tu gorra? Esto está hermoso, hermoso. Por ejemplo, con los mamitares y todos ellos sí pueden entrar, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a ver acá. Ya casi terminamos, ya casi terminamos. Aquí la única con cara de mis tecas apotecas soy yo. Ok. 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 Toma fotos. Sí. Llevas el sombrero. Creo que grabé de una manera muy mal, pero debe de haber sido acostado el teléfono para que se dieran todas las pantallas, pero no empecé mal. Fue. No eso. Fue. No. No. Ay. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.